Este año hemos tenido una participación de 11.000 dorsales, que significa que 11.000 mujeres han participado en esta marcha por la igualdad, pero también destacar, decías tú, decías bien, que se han incorporado los hombres, no solamente con la plataforma de hombres por el feminismo, sino que también ha habido más hombres que se han sumado a esta marcha. Yo creo que la verdad está trabajando bien y trabajando muy intensamente en todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género entre hombres y menes, y mujeres, somos un referente en cuanto al feminismo se refiere, y sobre todo estamos en la línea de sumar esfuerzos. Yo siempre digo que el feminismo es una cuestión no solamente de mujeres, sino de muchos hombres feministas, que también vamos a trabajar y a pelear por encontrar esa igualdad real entre hombres y mujeres. En esa línea, pues la verdad, somos un referente a nivel nacional y seguiremos trabajando en esta dirección. Miren ustedes, y a lo mejor es un día de festividad, y es un día de alegría, y es un día también de reivindicación y de manifestación, pero sí que nos falta, nos falta una mujer que asesinaron la semana pasada y que hoy, lamentablemente, no va a poder compartir con nosotros esta reivindicación luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo ayer manifestaba las diferencias políticas, sobre todo con la derecha, y con la extrema derecha lo que le vino a manifestar es que era una vergüenza. No se puede hacer ese tipo de discursos en estos momentos en los que veníamos consiguiendo muchos logros en aras de la igualdad entre hombres y mujeres y salir con esos discursos de hace años. Yo creo que esto era impensable, que pudiéramos volver a debatir sobre cuestiones que pensábamos que estábamos ya apuntalados y que había que conseguir seguir trabajando hacia adelante, pero en esta dirección nos van a encontrar, van a encontrar a Fuenlabrada, van a encontrar al Grupo Municipal Socialista, aquellos grupos que consideran que la igualdad es necesaria y el feminismo es necesario en una sociedad más justa y más igual.